mire señores nosotros cambiando de tema este es un país que le gusta el can el dominicano se desvive por la chelcha y la vaina y al tema que nunca pasan ustedes recuerdan aquella famosa boda de la cual aquí tenemos prohibido hablar que fue en españa entre josé llanos y jesús abreu la comunicadora tania báez ha recibido una serie de críticas por defender esta postura la postura y por asistir a este evento cuéntanos camila detallado qué es lo que está pasando con tania la productora y comunicadora de tv tania báez ya no aguanta más ante los ataques que aún sigue recibiendo tras participar en la boda gay del productor josé llanos y el cirujano plástico jesús abreu quienes contuvieron matrimonio en españa veamos las declaraciones hasta quemar en el infierno me dijeron has confabulado con el pecado has desafiado a dios miren yo pensé en no responder ignorar estos comentarios pero hace unos días hablaba con anderson dirossier ese joven dominicano que el año pasado fue elegido dentro de toda su promoción de derecho para ofrecer el discurso de graduación nada más y nada menos que en harvard él mismo ha tenido que defender sus derechos ante la discriminación por ser negro por ser gay y de orígenes muy humildes anderson me comentó sobre su compromiso para trabajar con cambiar la narrativa ante personas de la comunidad lgtb o de cualquiera que vea vulnerado sus derechos porque es que todos los seres vivientes sin excepción se les debe respeto no es necesario responder igual con insultos o con desprecio pero tampoco voy a guardar silencio como pensaba mis dos mejores amigos y ser su madrina de bodas puede ser una decisión con la que algunos no estén de acuerdo y eso yo lo respeto hubo incluso muchos comentarios en desacuerdo pero dentro del marco del respeto a las diferencias sin embargo otras personas escudadas en la religión en sus creencias no solamente insultaron otros se asqueó ofendían amparados en dios porque ellos se creen portadores de la verdad absoluta de una verdad irrefutable qué manera tan errada de predicar en mi caso como yo reacciono con un contenido con el que yo no estoy de acuerdo en las plataformas sociales de una persona sencillamente no lo sigo no consumo ese contenido y punto todo veces en mi historia en las redes yo he visto tantas ganas de de embromar tanta maldad bueno ahí escuchaban usted de parte de la locución de yana tabares a tania va perdón tengo ya ya en la cabeza bendiciones para ti bellísima donde quiera que te encuentres también porque fue que quede desconcertado con esa música no sé si era que ya estaba en un centro espiritista ok con las declaraciones de tania es un tema que aquí ha traído mucho espina de aquí salimos casi en en mitad de todo por eso porque cuando se habla de religiones de política y de pelota y ahora este tema son temas que levantan pasiones hay que decir de ahí que cuando ella hablaba de muchachos de morenito el abogado que tuvo que ir a defenderlo yo le voy a aplicar a ustedes señores déjense de vaina que quieren siempre tarde que lo más moralista que exacto lo más victimizando aquí nosotros no ha hablado eso si es cierto que todavía en un segmento de los religiosos existe lo que es el tabú y la vaina de dos o tres gente que se dan con la biblia en el pecho cuando ven eso es verdad pero eso es mínimo eso es mínimo porque la sociedad dominicana en cuanto a eso no ha llegado de que un avance liberal porque eso es lo que muchos quieren que andemos besándonos todos en los parques hombre con hombre mujeres con mujeres no hemos llegado ahí todavía gracias a dios pero se ha respetado mucho ese punto eso no es verdad que aquí que discriminación por esto por aquello no y muestra de eso ejemplo le digo baje a la javier la facultad que lo van a defundir ya son mentiras y que que a usted y que lo maltratan no mentira y yo reto a cualquiera que en el país y lo he dicho en otro escenario que yo pago con lo que no tengo a quien me busque una persona que haya sido asesinada que haya perdido la vida en la república dominicana por su color de piel dice pues es racista que no queremos saber de lo negro y lo matamos por ser negro uno búsqueme o no o uno que sea que lo matamos pues no mentira usted lo mata no sabe por qué porque quizás se viste de mujer un tipo de eso lo matan porque han visto casos donde se ven que ciertamente lo tiran de los vehículos y cosas y eso sí ha pasado por eso es verdad pero que son problemas de ellos no por ataque a la raza no por ataque al género me doy entender por el problema vamos a dejarnos de vaina vamos a no de vaina y yo soy de lo que digo a conglomerado a los amigos que respetamos muchísimo creo que están bien como están no hay necesidad de seguir jodiendo tanto ni de azarando ni de querer imponer cosas a una sociedad que cosas estériles como yo lo he dicho porque si fuera algo que tú me dices vas a durar más económicamente representa algo para ti o sea quiero entender que es un asunto de ley un ejemplo no que para esto no entiendo para qué y por qué se jode tanto con eso como tampoco entiendo por qué la producción de este programa tiene todos los días o que ponernos la cancioncita es allá arriba que ponen o venía poner jodio tema aquí yo le diré solto aquí ayer amable el máster y que más que se yo lo que haga en el texto que vengan aquí lo digan venga baja y díganlo y ya es cuánto mira como de ser ismendi esos tipos de temas son bastante delicados porque hay mucha tela de donde cortar y cada quien tiene su punto de vista pero con tania dar declaración no da su opinión de vista no está gelando nada sino que está entollando un chisma y más con ese tipo de de música esa cosa para distorsionar un poquito se le aceptó su opinión claro que sí porque hay libertad de expresión en este país usted tiene su derecho ella usa una palabra que nosotros hemos usado que si a ti no te gusta algo no lo consumas y no lo veas pero el descontento de las personas es que en otras ocasiones en otros casos en cosas que no tienen que ver básicamente con el ámbito de relaciones sexuales o de otro tipo de género pero que tienen que ver con un tipo de música tipo de letra como una persona trata al otro ellos se molestan se incomodan y promulan esa parte entonces cuando se habla de esto que también está mal en donde saben que este es un país bendecido por dios está la biblia en la bandera y uno siempre trata de de cuidar esa parte y esto lo recalca mucho yo recuerdo cuando salió esa noticia y hablamos aquí de eso de lo que pasó con esta pareja gay hablamos de que muchas páginas de noticias publicaron una encuesta de que se estarían de acuerdo de que el matrimonio gay pues se legalizará aquí en el país en donde muchos nos estuvieron de acuerdo porque ya a un nivel bastante grande una cosa unión libre otra cosa puede acertificar lo como matrimonio porque ya no es algo que nosotros creamos porque como somos gente hecha y derecha no hay que ser inteligente eso está en toda la biblia en todas las religiones que yo creo un hombre y una mujer se respeta al que lo haga pero tú no puede promulgar y hacemos lo que tú me sacas con la mano puede abaratármelo con los pies básicamente eso pero a tania como ya mi madre lo dijo si para ella eso está bien se le respeta pero que no de explicación exacto y punto se le respeta yo respeto yo tengo amistad de personas cercanas que es su ideología seguir yo lo respeto con todo el amor del mundo lo trato igual pero no den explicaciones pero cuando dan explicaciones y pasa algo similar o que está mal entonces ellos quieren venir a perjudicar y cuando hablamos de este tema entonces no se puede tocar eso es lo que pasa si no tú sabes que son temas bien bien complejos porque la comunidad a veces no sé es como tú decías y quieren quieren imponer a veces fosa la jugada o sea ya se le ha demostrado que se respeta aunque usted sea así se respeta pero usted tiene que entender de que van a ver personas que cuestionan van a ver personas que le van a le van siempre a cuestionar a decir siempre hay un grupito en todo pero eso no quiere decir de que de que por ese grupo y tú te va a venir a distorsionar la cosa usted va a venir y que haga que si yo que que racismo que homofóbico que si yo es que este país por un grupito de 100 gente que en un comentario entiende cuando aquí yo no puede como tú dices que yo nunca he visto que hacía un matado y con una gente pues el negra cuando nosotros somos como de trine y trigueño trigueño nosotros no somos ni gente blanca aquí por aquí la gente blanca son descendientes de árabe nosotros somos gente gente así metis o mulato ligado tiene entonces también ese aspecto de de la homosexualidad aquí yo nunca he visto que aquí hay que aquí lo gay tienen problemas por eso tiene yo tan claro que si hay algunas cosas porque hay algunas cosas que la quieren imponer y ustedes saben que gente izquierda que no le gusta eso o se imponen me entiende claro que si aquí hay que editar lo que queda siempre en todos los ámbitos no solamente con la homosexualidad en todos los ámbitos fíjate un ejemplo hasta con la nueva generación de música con las jóvenes de gente que se impone a eso fíjate un ejemplo quien les habla cree en la cromoterapia de este lado al otro extremo está una persona que no consume alcohol desde cuando no yo nunca he sido exacto míralo hay a mí a mi izquierda también está a mi lado está una joven que es incluso trabaja para una institución religiosa verdad y para quien les habla las religiones entiendo que hacen un aporte a la sociedad pero no es desde mi criterio lo que lo que se quiere vender verdad porque hay muchos temas hay mucha tela por donde cortar en el caso mío que me he dedicado a estudiar un poco la historia tengo mis chocantes con las religiones pero hay un denominador común en algún momento hemos te ofendido con los temas de iglesia usted con los temas no para nada pero hay un denominador común usted sabe cuál es ese respeto es simplemente eso y yo soy de los que digo que hay una sociedad dominicana una nueva generación que es especialista en eso en el respeto óyeme esto chamaquito que ustedes ven ahí que la gente lo denigra o sea la sociedad más adulta le quiere dar con la tabla tú revisa cuánto año tienes cuántos años 22 te graduaste a ver te va graduar y así tú buscas como camila y tú sales a preguntar por la calle en la parte céntrica de la ciudad y tú te va a encontrar por lo menos con miles de chamaquitos de tu edad que son así mismo tú lo buscas que tú eres ingeniero del sistema que qué sé yo qué y porque tienen una forma podríamos decir un aspecto diferente son condenados y por la sociedad sin embargo yo soy de lo que creo ciegamente en tu generación precisamente por eso porque una generación que aunque la gente no lo quiere entender es una generación que respeta al prójimo ustedes ven que lo que a ustedes lo dicen de que la generación perdida que tú y que el otro mentira la generación perdida tú sabes cuál es la generación de james esa edad para arriba porque porque esa es la edad de la hipocresía la generación de nosotros ya es un tanto más flexible un poquito más tuve porque ya nosotros nacimos en el mundo del internet que empezamos a ver ciertas cosas expandir nuestra mente tuve la generación de ustedes soy de los que creo que quizás puede vamos a decir en algunos aspectos puede tener su flaqueza pero en la demás y cuando llegue el momento de juzgarlo a ustedes se darán cuenta que será una generación que dejará huellas en la humanidad ya lo dame dale ahí y ustedes serán lo que se encargarán de romper o sea de que de parte de ese cambio que yo le he dicho de que no sé no se jode tanto a la gente es precisamente por ustedes porque ustedes son los que se encargan de educar incluso a su padre a sus abuelos y le no papi esto no es así con que se come eso que está hablando están llamando aquí que no te está entendiendo lo que tú estás diciendo que no me está entendiendo que la generación de camila es la generación que se encargará de romper todos esos prejuicios de romper ese discurso que se tiene de estar imponiendo la homosexualidad de estar condenando de que a los racistas de estar luchando entre porque esa es una generación que respeta a las demás personas como es que tú no tengas la capacidad de procesar ya esa es otra quinta no tanto y la tuya ni se diga la generación tuya son de lo que de lo que le dan a la gente con la biblia y de todo en la cabeza